Bueno señores, Cámara Fáil en las redes. Me fui con una broma piadosa, esta vez en Occidenta Mall. Ahí está un gran negocio para usted almorzar y pasarla bien, que es cocina con filo, señores. Decidí hacer una broma, el velón, el velón molestoso. El menor, ese que ustedes ven ahí, ese carajito, es el más freco que tiene Cámara Fáil. Fue a cocina con filo y hizo de la de él. Nadie lo quería, señores, pero el menor se pasa. Vamos a ver la broma que hizo el menor con cocina con filo en Occidenta Mall. ¡Ave María! ¡Ave María! Un permiso ahí. Gracias, gracias. Que tú lo ibas a resolver. ¿Tú me entiendes? Oye, eso, eso yo quiero, es lo personal que yo quiero que te hagan. Comidito más bueno, gracias a Dios. Ya, a ver. ¿Eso es lo que yo quiero? Ojalá, pero... Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No, no, pero tranquilo. Dale, dale. Dale, dale. ¿Qué es lo que nos producimos? No, pues yo, tú sabes, hoy le damos la mitad a Iván, ¿no? No, 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 pero tranquilo ya que nosotros te demos un conmigo, tranquilo ahí. Entonces, esa es la situación. ¿Comía bien bien? Sí, sí, porque digo. yo te voy a mandar un correo y yo te voy a mandar un correo y el correo que ella te mandó eso le voy a decir a la mujer que me mandó a la mujer me siento mal, ustedes no están comiendo ¿cómo es? nosotros comimos nosotros hermano nosotros comimos primero no, pero compláceme, compláceme pero eres pelado, usted que está nosotros comimos, compadre, tranquilo no, 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 compláceme no, lo que pasa es que nos fuimos a hacer pillarina que ya nos vamos a comer los dientes, tú tranquilo, come tranquilo, que te vemos tranquilo ahí no, no, me siento mal no, tranquilo, tranquilo ok, yo me siento mal, en verdad, en verdad y yo me estoy quillando porque ustedes no están comiendo porque la comida yo ya traje para los tres, pues no, no, pero no te quites date un tranquilo que ya nosotros comimos, come tú, tranquilo ahí no, no, pero no te quites date un tranquilo que ya nosotros comimos, come tú, tranquilo ahí me voy a sentir bien si está la cojenga la gente no tiene ella, mira, con esto, mira, con esto mira, con esto ir ha comido, cojo el comió y se pijo no, 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 pero no, take un papillo con esto ¿Qué es lo que esta pasando? Ese es lo que yo no se Esta bien Mierda bro Come, come, come que nos vamos Esperándote que estamos Date rápido que nos vamos Saludame Saludame Patron No se vayan Vamos al baño aquí No, pero no Vamos al baño aquí Pero we Música Venga, pah, 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 pah Bueno. Buenas. Un permincito ahí. Gracias. Ah, no, porque hoy es el día de la mona amistad, tú sabes, no me quería sentar solo. Y vine a compartirla contigo. No, me parece un poco incómodo. Un poquito de habla más alto. Sí, me parece un poco incómodo si hay demasiado ames en la silla. No, porque yo digo que, o sea, tenemos que ser tú y yo, porque amo la amistad, tú sabes. Mmm, está bueno. Se jura de ver, se ama. Bueno. No sabe demasiado. Bueno. No, gracias, está bien. O sea, pero yo quiero compartir contigo toda la comida. No, gracias. ¿Y para dónde vas? No, gracias. Oye. ¿De vas? Oye, no te vayas, por favor, porque yo quiero compartir contigo. Amigo, cuando una persona le dice que no, ¿qué usted tiene? Yo también tengo mi problema. Y si yo me siento incómoda, ¿se debería de tenerlo? Sí, pero tú tienes que entender, mi amiga, que yo me siento solo. Bueno, pues no se vea. Y te quiero caminar con alguien. No se vea conmigo, ya. ¿Eh? No se debería de sentar contigo, ya. Bueno, pero ¿para dónde tú vas, mi amiga? No, no quiero sentar conmigo, ya. Pues, pero ayúdame, por favor. No me tope. ¿Eh? No me tope. No me tope. ¿Eh? No me tope. Pues yo no te estoy topando, ¿es para qué? No me tope. ¿Pero tú me vas a hacer un daño a mí? No me tope. Pero yo te estoy diciendo... Está bien, sigue diciendo. No me tope. Pues yo no te estoy topando, yo sé lo que te estoy diciendo, las cosas como son. Mira, porque yo te veo, como tú sabes, a la callado, así yo la tengo miedo. Mira, la tu con mi tía. ¿Eh? Mira, ¿cómo tú te llamas? Pues no podemos ser amigos, interactúan en algo o algo. ¿Eh? Sigue cayendo atrás, vamos a tener serios problemas. ¿Pero cuál es el problema? ¿Tienes problemas conmigo? ¿Pero cuál es el problema? Si es lo que te estoy invitando a comer, bebé. ¿Pero si yo te estoy invitando a comer, papá? Amigo, no hable conmigo. ¿Pero por qué tú no quieres que yo hable contigo si yo te estoy invitando a comer? ¿Pero dame el cita? Ok, nada más para que me escuchen. ¿Quieres el programa conmigo? No, pero es para que me escuchen. Mira, mira, mira atrás. Mira atrás. Mira atrás. Bueno, pues... Mira atrás. ¡Mierda! Ey, pero dime la di a la cámara, mi amor. No vuelves acá, bebé. No, pero no te vayas. Espérate, espérate. No te vayas. Yo no me la di a la... ¡Mierda! ¡Che! ¡Llegó el papá! ¡Cámaras, vai, vai, vai! ¡Pap! ¡Mierda! ¡Che! ¡Llegó el papá! ¡Cámaras, vai, 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 vai! ¡Llegó el papá! ¡Vai, vai, vai, vai! ¡Admiración y respeto! ¡Cámaras, vai, 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 vai! ¡Te lo digo yo! ¡Vai, vai, vai, vai! ¡O sea, yo, yo, yo! ¡Cámaras, vai! ¡Cámaras, vai! ¡Cámaras, vai! ¡Cámaras, vai! Y esto fue una presentación completísima del malojo de la broma Manuel Sánchez ¡Eh, eh, 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 eh!